¡Suscríbete! Quediendo sacar mi familia pa' adelante Sacando temas pa' pegar como cantante Que aguanten, yeah, perseverante Sacando temas pa' pegar como cantante Que aguanten que no soy elejante Estamos más que bendecidos, ya no andamos más jodidos Metidos en casas en tíos, tranqui, estamos por los mil Relajados, caminando por el patio, soy elejante Hola, ¿cómo va? Buenas tardes, esto es Rock and Life